Música Bienvenidos a nuestro programa Vamos a Conversar. Les saluda Sandra Castillo desde la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad de nuestra alma mater. En esta ocasión tendremos la oportunidad de conversar con profesores, profesoras de nuestra alma mater, de diferentes unidades académicas que han tenido la experiencia y están teniendo la experiencia de acompañar a estudiantes, tanto en práctica profesional supervisada como en servicio social, que están desarrollando estos procesos en algunos municipios de nuestro país, con los cuales la universidad ha firmado convenio bajo la estrategia de desarrollo local. Por lo tanto, vamos a presentar a las profesoras que nos acompañan en este programa. Asimismo, también darle un cordial saludo a todos los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Bienvenida, la profesora, tengo el gusto de presentar a la profesora Celgia Paz, de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. También le doy la bienvenida a la profesora Elizabeth Umanzor, de la carrera de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, señora invitada. Muy bien. Como antes les mencionaba, estos procesos de práctica profesional y servicio social se están desarrollando, ¿verdad?, directamente en el campo, en estos municipios. Por lo tanto, este rol que están desarrollando los estudiantes y a la vez esta experiencia que están obteniendo para fortalecer su formación académica en la cual ellos están involucrados. De esta manera, pues queremos escuchar, ¿verdad?, a las invitadas especiales de este programa para que nos compartan de qué forma, bueno, nos pueden explicar o plantear cómo ha sido ese proceso de incorporación de los estudiantes en, ya sea de práctica profesional como servicio social, de cada una de las carreras. Bueno, en el caso de sociología, la experiencia es diversa porque, en el caso mío, yo soy responsable de formar un perfil, el gestor social del desarrollo y aprovecho los espacios que la dirección de vinculación nos oferta para llevar estudiantes de práctica, pero también para hacer ejercicios académicos con algunas asignaturas que estamos impartiendo. Entonces, la verdad es que este tipo de carreras sí necesitan de los laboratorios sociales para poder reforzar los contenidos. Entonces, la práctica en el caso de sociología no es una asignatura, sino que es un espacio de práctica que los estudiantes realizan de manera independiente una vez que han terminado sus clases o algunos deciden una vez que llegan al 80%, pero, quieras o no, en el caso particular yo acompaño al estudiante en el espacio de práctica, pero sí, académicamente lo utilizo el espacio para que podamos reforzar algunos contenidos. Bueno, qué bien. Hay unas pequeñas diferencias en relación a lo que es la experiencia con nutrición. En realidad, en el pensum académico, ellos tienen un año de práctica, de servicios sociales como tal, pero son seis meses de lo que llamamos nosotros práctica institucional supervisada. Posteriormente, a esa salida que hacen, de esos seis meses, ingresan al Servicio Social Comunitario, del cual yo en este momento soy la que coordino el Servicio Social Comunitario. Y ha sido interesante durante todo ese proceso porque han habido modificaciones. Y me gusta la idea de la modificación porque eso es como actualizarnos, ¿verdad? Eso es como mejorar la calidad de los servicios de alguna manera. Antes de ello, por supuesto, mejorar la calidad del estudiante que nosotros podemos enviar a la sociedad. Para explicar un poquito lo de la práctica institucional supervisada, en general está diseñada para que ellos vayan a hospitales, ¿verdad? Y posterior a ello, por supuesto, van a las que son comunidades, áreas rurales en la mayoría de los casos, o eventualmente en la periferia de la ciudad, cuando hay proyectos de tipo social que realmente demandan los servicios del profesional de la nutrición en calidad, digamos, de estudiante aún por estar haciendo su práctica. Y decía de la actualización porque hoy en día, a través de la firma de un convenio en la universidad con la CESAL, ya hemos ido normatizando lo siguiente. Los primeros seis meses que hablamos de lo que sería la práctica institucional ya está diseñado, que debe ser exclusivamente con hospitales, obviamente, de la Secretaría de Salud. Y porque en el pasado lo que sucedía era que hay que hacer la práctica institucional supervisada y podían ir de pronto a una clínica pequeña, algo semiprivado, porque había que sacarlo. Sobre todo eso sucedió en el proceso de la pandemia, que eso fue terrible cuando estaban cerrados los espacios y eso, por supuesto, permitió que se retrasaran un poco, ¿verdad?, en cuestión de semanas o meses. Pero ya en este momento, como experiencia, sí le puedo contar que tenemos varias cohortes ya, nosotros los tenemos catalogados como cohortes. Entonces, actualmente tenemos una corte 15, ¿verdad?, la corte 15. Ellos terminaron ahorita recientemente el 30 de abril, pero ya la corte 16 y 17 entraron con la CESAL. Entonces, yo me río porque yo sé que eso es parte de los triunfos que realmente las negociaciones, de todo un proceso de trabajo que lleva esto, discusiones y todo. Entonces, yo tengo en este momento, esta corte 16 y 17, son 196 chicos, por ahí 193. Entonces, 165 están con la CESAL. Y cuando yo digo la CESAL, estoy hablando de lo que llamamos CIS, los Centros Integrales de Salud, lo que llamamos los UAP, que son las unidades también de salud, ¿verdad?, las unidades primarias de salud. Y allá un grupo que está entrando ahorita, que es la Corte 20, que va directamente a los hospitales, pero bajo la cobertura de CESAL. Eso es como para aplaudir a nuestras autoridades que se han conseguido, pues, estas cosas, sin detrimento del trabajo también organizativo que hayan hecho los muchachos. Pero sé que son cosas en avanzada, en realidad, ¿verdad? Y eso nos genera, por un lado, mayor estabilidad eventualmente laboral, porque ya es un chico que no hizo como en X lugar su servicio social. Tiene una cobertura de la CESAL que posteriormente, pues, pretendemos que alcancemos mejores resultados, porque creemos que en su momento los CIS, que le llamo yo Centros Integrales de Salud, integrados por médicos, por enfermeras, por odontólogos, hoy en día fisioterapia y el personal de nutrición. Entonces, el diseño del CIS es para que el nutricionista forme parte de ese CIS. Entonces, esperemos que haya, como dicen, siempre estamos esperando que hayan mejores cosas, ¿verdad?, en el presente y futuro. Muy bien, muchas gracias. Y en este proceso y experiencia que ustedes han tenido, porque sabemos que los muchachos tienen todo ese bagaje de conocimientos y competencias que han desarrollado previamente a esa práctica o a ese servicio social. ¿Qué problemas ustedes han identificado que se han dado ya en los, en este caso, en los municipios, para que esto sea como, que las prácticas no tengan de repente el impacto esperado? O sea, ¿qué dificultades han identificado respecto a eso? ¿Quiere que le atienda yo o que atienda a mí? Pues no sé. Por el orden, porque yo, es que sentiría que yo estaría como hablando más seguido, pero entonces le doy la palabra. Bueno, la profesora Celia. En el caso de sociología, siempre nos preguntamos qué hace un sociólogo. Se quiere decir, bueno, que un sociólogo hace el trabajo de un trabajador social. Pero, en el caso de nosotros, sociología nos ha costado insertar a los estudiantes y enseñarle a la población, a las instituciones y a las alcaldías, que un sociólogo tiene otro nivel. Es decir, por ejemplo, nosotros hacemos estudios y planteamos propuestas de intervención. O sea, un trabajador social perfectamente bien nos puede apoyar a levantar la información de una línea base, pero el sociólogo construye el banco de indicadores y tira líneas de acción. Es totalmente distinto. Bueno, en el caso de las alcaldías, tuvimos la experiencia en San Francisco de Opalaca, levantando la línea base y tirando un plan de acción en base a la línea base que se encontró, bueno, que levantamos en San Francisco de Opalaca. Lo mismo pasó en el caso de Nueva Armenia. Entonces, sí hay grandes retos porque hacer entender que un sociólogo aporta teórico y metodológicamente en los procesos sociales no ha sido fácil. Pero ahí vamos. Bien. Bueno, yo no diría en el caso de la experiencia en nutrición, yo casi ni diría problema, porque al final vemos que el problema se convierte en una oportunidad para mejorar, tanto en lo personal como institucionalmente. Entonces, sí hay lo que llamamos esa dificultad primaria cuando usted entra a una comunidad, normalmente ellos creen que les obtenemos o tratamos de conseguirles lo que llamamos un estipendio básico, que es la alimentación, el hospedaje y la logística que la institución lo está, verdad, acogiendo. Entonces, la mala experiencia o el problema que se pudiera determinar para uno no es así para otro. Porque, por ejemplo, dice, no, es que fíjeme, me dijeron que nos daban, ajá, pero ya cuando le dan un cuarto pequeño, un poquito humilde o algo, ya sienten como que no es, como que eso no está apropiado. Entonces, yo recuerdo con eso que una vez mi hijo, yo tengo mi primogénito, es médico, y me dice, mira que tal y tal cosa, y yo le contesté, ¿sabes qué? Desde que sale uno de su casa no tienes las mismas comodidades. O sea, siempre va a haber un poco de que se va a denominar incomodidad, pero que no va a llegar a ser un problema, porque eso va a ser superado después de una semana, dos semanas, un mes, porque después viene el encantamiento de que usted ya convive a ese nivel y la experiencia se vuelve muy grata. Entonces, sí le puedo enumerar cosas, pero veo pues que podemos, ¿cómo se llama?, avanzar en su guión. Claro, claro. Sí, gracias por la respuesta. Vamos a seguir en el siguiente bloque conversando. Ahora es momento de hacer una pausa, así que volveremos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, continuamos con nuestro programa, aquí conversando con las profesoras Celgia y la profesora Elizabeth. Muy interesante todo lo que nos están compartiendo en este programa. Ahora quisiera tal vez que nos compartieran un poco sobre cuál creen ustedes que ha sido como esa importancia y la retroalimentación que recibe la universidad precisamente al tener esas experiencias de estudiantes insertos en diferentes municipios haciendo su práctica y servicio social. Bueno, el contexto determina mucho. Eso es un elemento importante en las ciencias sociales. El hecho de que las carreras tengan ese espacio social determina mucho que la academia tiene que modificar los pénsulas académicos. Ese es un elemento viable y cada día más nos damos cuenta que el tema de investigación, el tema de vinculación para los docentes es necesario. Sabemos que en el caso de la carrera de sociología está por trimestres y eso es una de las variables que nos está ayudando mucho. Pero siento que el hecho de que la universidad abra estos espacios permite que algunas de las carreras podamos crecer e ir dando respuesta a las grandes dinámicas sociales. Encantada de escuchar a la profesora Celsa porque sí creo también esto lamentablemente en la experiencia nuestra en los primeros años por eso de que uno empieza y va dando algunos tumbos. Nosotros ya tenemos aproximadamente un año de estar trabajando con la dirección de vinculación y a pesar de que no se hayan ido como muchos muchachos insertados en toda la relación que tiene la dirección de vinculación con las instituciones pero sí veo importancia, yo me siento mejor arropada, yo me siento mejor abrigada desde el momento que la dirección de vinculación nosotros más que todos hemos entrado en esa relación porque en la experiencia que ya estamos cerca del año que él decía vemos que yo como departamento de nutrición no me siento sola al ir a cuestionar algo digamos con la institución entonces yo tengo el apoyo de la dirección para esos diálogos intermediarios hay una parte legal que me respalda a mí que es la dirección de vinculación y no cabe duda que lastimosamente como le digo porque hablábamos usted de Nueva Armenia justamente en esos dos lugares, creo que San Luis y Nueva Armenia y San Francisco de Palaca ahorita va gente para San Francisco de Palaca de los de nutrición y yo pues obviamente he escuchado muy buenas cosas del trabajo que se hace y de un equipo multidisciplinario que eso es lo que más me gusta, esa relación de la vinculación con la sociedad porque realmente en los proyectos que he visto hasta hoy hay un equipo multidisciplinario que es la experiencia, verdad, que hay que no está el estudiante de sociología solo el estudiante de nutrición solo o algún otro, verdad, por ahí ahora, y siento que hablaba del respaldo directo de la dirección de vinculación pero creo yo que eso debe de ir más en avanzada no sé cuánto en realidad está abarcando la dirección de vinculación con todas las carreras y cuánta cobertura tiene con las otras instituciones porque sí vale la pena, hemos tenido la oportunidad de conversar inclusive nosotros tenemos una universidad donde también está graduando nutricionista y hay una pequeña diferencia en los pensos de tal manera que el penso nuestro en nutrición el de la Universidad Nacional Autónoma está más orientado al área social entonces vemos la necesidad que se ha ido generando en algunos espacios de tal manera que hoy día que la CESAL se está poniendo en práctica lo del convenio las instituciones en el pasado dicen ¿cuántos tiene para hoy, para mí? y le digo, no hay ¿qué queremos? que en alguna medida esa institución se creó la demanda, se creó la necesidad y ahora van a llamar a nuestros profesionales para ser contratados damos por seguro eso Muy bien, y hablando de pensum académico profesoras, ¿cuál creen ustedes que ha sido como esa incidencia de estas prácticas profesionales y el servicio social en la malla curricular bajo la premisa de lo que a veces de lo que se trae de experiencia no es tan bueno con lo que se lleva? Sí, hay retos allí porque, bueno, en la parte social sabemos que hay cambios en el caso de sociología muy próximamente entramos a la nueva propuesta y ya ahora se habla de la orientación hacia género se habla de varias orientaciones que vemos que estas carreras muy poco han hecho cambio de pensum académico y también la modificación de algunas clases que ahora se dan en trimestre y hay que darlas en semestre porque requieren de mucho tiempo el espacio de práctica es vital tanto para el estudiante como para el profesor porque cada día más nosotros nos damos cuenta que algunos espacios de aprendizaje sus contenidos son limitados y entonces nosotros decimos, no aquí hay que incorporar nuevas temáticas aquí hay que llevar a los estudiantes a nuevos retos por ejemplo, ahorita la experiencia de San Francisco de Opalaca fue una experiencia pero bellísima porque se tuvo que incorporar la parte cultural el simple hecho de hablar del trueque o de la mano vuelta sociológicamente eso tiene tiene mucho debate con los estudiantes pero eso a mí me encanta porque bueno, los que venimos de para allá o sea, de pronto escuchamos eso y lo vivimos en alguna medida o lo que pasa en Nueva Armenia en Nueva Armenia es una alcaldía que creo que es categoría D sus condiciones de pobreza son grandes pero cuando los estudiantes llegan y llevan en su imaginario de que es una alcaldía pobre y visitan las comunidades pero ven que la gente les atiende con tortilla, con cuajada y con todo lo que la gente puede dar porque llegó a la universidad y ha sido interesante porque al final los estudiantes dijeron los de sociología en principal este lugar no es pobre aquí lo que hay es un problema de desesperanza y entonces hay que trabajar la categoría de la esperanza entonces esas son las cosas lindo porque los estudiantes trabajan en equipo cosas que muy poco se da en la U porque los trimestres nos agobian entonces son intensivos entonces hay algunas clases que si no, acompañada de la práctica ahí estamos ¿Y en el caso de nutrición? Bueno, fíjese que nosotros pasamos por un proceso que la carrera se diseñó para seis meses no me pregunte porque no querría también cometer el desacierto pero estamos cada tres meses y créanmelo hemos entrado en un proceso desde el año pasado ya estaba una propuesta ahí pero hemos entrado en un proceso del rediseño curricular de la carrera porque es imposible nosotros tenemos la mayoría de las clases pero hay unas clases tan claves por ejemplo dietoterapia del niño dietoterapia del adulto tres meses y en el pensum aparece un contenido de seis ¿cómo lo extraemos? les digo aparecen 70 patologías en dietoterapia digamos del adulto es una de las clases que yo he dado que yo he impartido y les digo mira, ahí tiene que decir uno ¿qué hables cree usted que son más importantes para priorizar a las del sistema digestivo? ya empieza no hay nada todas son iguales y todas son importantes estamos hablando de la integridad de la salud integral del individuo entonces todos tienen su importancia pero con el tema por ejemplo de más que actualización que creo que sí creo que todas las carreras de acuerdo a lo que estamos viviendo debemos realmente todo el tema de la inteligencia artificial debemos de realmente retomar no sé qué tiempo no sé con qué recursos ni sé la disponibilidad que incompeta pero sí yo creo que sí tiene que haber un proceso de actualización porque en el caso de nutrición siempre aún el tema aquel de definir el tema de género y esto mire, todos quieren comer y todos deben de comer bien entonces para nosotros esa área educativa tiene una debilidad ha tenido una debilidad y probablemente la siga teniendo porque tenemos mucha competencia medios de comunicación industrias alimenticias y bombardeándonos con un montón de de situaciones que no son del todo apropiadas entonces ahí no hay tanto de actualización si hay una temática de cambio de medio ambiente de cambio climático eso obviamente que habría que retomarlo aún así todas las disciplinas no solo nutrición claro que sí vamos a seguir ampliando un poco más en nuestro tercer bloque es momento de hacer una segunda pausa continúe con nosotros estamos en el canal universitario de la cultura UTV universitario de la cultura universitario de la cultura ¡Suscríbete al canal! 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 unos motivados pero otros nada de motivación les digo, no han entendido que la comunidad que ellos están liderando tiene problemas de toda índole y que están no apreciando un recurso multidisciplinario que llega que llega ahí a ningún costo, el costo obviamente, hay un costo que es el que genere, que gestione una habitación para este chico o que gestione obviamente la alimentación y le voy a decir cuántos chicos irán a salir montones en el área de nutrición ya son sumados son ya miles, como dijéramos entonces el reto es a nivel central, asignar por ejemplo, a las partidas a las alcaldías pero obviamente, dar respuesta a ese tipo, multidisciplinaria porque que el nivel central baje en parida a solucionar un problema, eso no se va a dar ahí es donde está, las alcaldías de alguna manera deben de estar descentralizadas y con su propia partida ¿verdad? pero deben ser asequibles también para la ayuda que llega de todo nivel de afuera porque le digo a gente ah no, y si ya quieren quedarse que se queden al alcalde que nos dicen eso y ustedes no tienen una idea lo que les mando es una joya quizás hasta en bruto pero la mayoría de los muchachos de 10, 9 unos ni se quieren regresar de ver tanta necesidad y sentirse tan útiles yo les digo una bolsa plástica la ocupan en esas comunidades te quieren dar un pataste y no tienen una bolsa plástica para poner y me dice pero yo les digo yo ¿cómo van a tener una bolsa plástica? si ellos no hacen en supermercado y en el supermercado que la dan las bolsas a uno o las compra usted por separado en otro lado en otra despensa o lo que sea entonces obviamente detectamos mucha necesidad y cualquier ayuda bien dada siempre va a ser ya sea de humanitaria o ya sea de enseñar a pescar o sea de dar el pescado o enseñar a pescar pero el reto es muy grande y todos los actores debemos de preocuparnos y estar interesados en ver qué hacemos claro y con base a esos desafíos y retos ¿qué propuestas se han planteado o han considerado desde sociología en este caso desde nutrición también para como contrarrestar esas dificultades y que estas propuestas sean pues que generen mayor impacto precisamente en estos procesos que la universidad está desarrollando en los municipios bueno hay retos el hecho de que trabajar más directamente con el alcalde con las autoridades con la corporación con la corporación porque muchas veces algunos alcaldes tienen la voluntad de hacer de querer hacer el trabajo pero la misma corporación no lo es y bien señalado debe ser lo de la corporación bueno digamos en el caso de nutrición y viendo ya como de contexto general porque yo soy de las tan inquietas que les digo bueno la verdad es que en cada departamento hay una nutrición ¿verdad? o les digo miren yo soy de las que pienso que uno de los grandes retos que tiene la academia es que debe tener una clase de nutrición dentro de cada en todas las carreras en todas las carreras los muchachos me quedan viendo así sí les digo ese es un desafío que tiene el ministerio de educación junto con la academia es decir con la rectoría digamos con la autónoma con las universidades porque le digo ¿cómo podemos entender el mensaje de nutrición si el que nos lo manda es un medio de comunicación y una industria alimentaria? todas las vitaminas y minerales en este frasquito plástico y lo que tiene es agua color y azúcar entonces ¿cómo rompemos eso? cuando la academia prepara a su gente internamente van como dice uno estoy sabiendo que si me compro ese juguito que es bueno y nutritivo lo hago porque quiero pero yo sé que eso no es bueno para mí entonces como propuesta nosotros queremos notar normatizar por supuesto cada día sobre todo con el trabajo en comunión con CESAL es levantar toda esa información porque adolecemos de información actualizada del estado nutricional por ahí usted oye a todo el mundo tenemos 70% de pobreza 75% de pobreza es lo que tenemos en el país pero yo le digo de todo eso están todos los estratos están todas las escalas los de miseria los pobres los medios pobres pero donde está realmente un porcentaje que me digan a mí niños menores de 5 los escolares tanto como está su estado nutricional eso está bien lejos de verlo pero creo que desde nutrición podemos hacer algo con ese trabajo social porque realmente imagínese que la idea es lograr sistematizarlo usted llega a 6 meses y después va a la profesora al mismo lugar a retomar esta información y darle ese seguimiento queremos llegar a eso pretendemos eso y estamos trabajando para ello muchísimas gracias ha sido realmente un placer escuchar verdad y eso enriquece también el enfoque que nosotros estamos dando también a las unidades académicas porque la experiencia de ustedes créanme que es muy valiosa para luego hacer ese enlace y esa articulación con otras unidades que también se involucran en estos procesos de desarrollo local con la estrategia y bueno agradecemos nuevamente haber estado aquí con nosotros muchas gracias a todos los televidentes por acompañarnos en este programa y